El Comité Evaluador para la entrega del galardón al mérito ciudadano en su edición 2013 se reunió este lunes por la tarde noche. En el mismo se definieron a los ganadores de esta distinción, siendo dos instituciones las reconocidas con el mérito ciudadano y seis al mérito personal. El patronato del Centro de Integración Juvenil es uno de los ganadores por su labor que realiza para rescatar a los jóvenes de las adicciones. También al mérito ciudadano se reconoce a Raúl Rodríguez Velázquez por su asociación Cuatro Patitas y su contribución al cuidado de los animales en el municipio. Por el mérito personal son seis los elegidos. Luis Fernando Aguilera Rodríguez, un joven ambientalista que creó un programa de reciclaje denominado Salvemos un Árbol, Cambiemos la Vida. Roberto Godínez Rentería, un adulto deportista que tiene 76 años como triatlonista. Cecilia Zúñiga Ramírez al mérito personal, maestra que dedicó 68 años a labores académicas en los incipientes inicios de la educación en México. Así suena ambiental como un reconocimiento colectivo. Este programa transmitido en el Instituto Tecnológico de Celaya. Juan Martín Rojas Rodríguez, investigador y promotor de la recarga de acuíferos en el municipio. El sexto, Lisiux del Rocío Serrano Paz, promotora e impulsora de los colchones ecológicos. Esta joven que incluso ha recibido ya el premio estatal del Instituto de la Juventud. Los tres medios de comunicación organizadores otorgarán méritos especiales. El Sol del Bajío, TVR Comunicaciones y Vía, el canal de Celaya, reconocerán al gallo básquet, jugador celayense en el municipio de León, por su trayectoria deportiva y poner en alto el nombre de Celaya. Además, habrá un reconocimiento sorpresa a un celayense distinguido. Los galardones se entregarán el próximo jueves en una ceremonia que se realizará en el patio de la Casa de la Cultura. Para Día Noticias, Diana Rentería. ¡Gracias!